Marca versus nombre comercial. La justificación del presente versus radica en que estamos frente a dos signos distintivos más utilizados en el mercado. Sin embargo, muchas veces se pueden utilizar o se utilizan de manera indistinta, lo cual por supuesto es incorrecto. Vamos a presentar a continuación cuatro diferencias importantes. Mientras que la marca distingue un producto o un servicio que se comercializa en el mercado, el nombre comercial identifica un negocio, un establecimiento comercial o la actividad que realiza un agente en el mercado. Mientras que la marca requiere, digamos, registro para su protección, el nombre comercial no está supeditado a un registro. Su protección en sí se da con el uso en el mercado. Mientras que la marca requiere tener distintividad para su protección legal, el nombre comercial no requiere distintividad. Mientras que la marca su protección nace con el registro, por eso es obligatorio registrarla, en el caso del nombre comercial, su protección nace con el primer uso. Es importante acotar que la protección legal de las marcas y los nombres comerciales como signos distintivos están regulados en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Decreto Legislativo 1075, Ley sobre la Propiedad Industrial. Asimismo, consideramos oportuno en estos momentos poder realizar un repaso sobre las diferencias que hemos establecido. La marca tiene como finalidad distinguir un producto o servicio que se ofrece en el mercado. El nombre comercial identifica un negocio, un establecimiento o la actividad que realiza un agente económico en el mercado. La marca, su protección, requiere registro. En el caso del nombre comercial, la protección legal no requiere registro. La marca requiere distintividad. El nombre comercial no. Finalmente, la protección de la marca que dura 10 años renovables indefinidamente nace con el registro. La protección sobre el nombre comercial nace con el primer uso. Recuerda que otros temas relacionados con el derecho de mercado y el derecho de la propiedad intelectual en especial los ofrecemos en los diferentes cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.